¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a cómo encontrar palabras claves que le van a permitir a ustedes multiplicar su tráfico por dos e incluso en algunas veces por tres. Así que sin más, comencemos. Bueno amigos, ya nos encontramos en Google y para este ejemplo vamos a poner lo siguiente, recetas mexicanas. Vamos a tomar por ejemplo a esta página, ustedes van a colocar su página, vamos a copiar la URL e ingresaremos al siguiente enlace. Amigos, voy a estar dejando este enlace en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan ingresar con tan solo un clic. Una vez que ya nos encontremos en esta herramienta, pondremos la URL en esta sección. Lo mantendremos como una búsqueda global, vamos a dar clic en analizar, damos un clic. Bueno amigos, como verán ya nos encontramos dentro de la plataforma y en la parte inferior nosotros vamos a ver los resultados en base a nuestra página web. Lo siguiente que haremos es irnos a esta sección. Aquí nosotros vamos a ver los competidores en base a búsquedas orgánicas. Vamos a tener las páginas más fuertes, las cuales se están posicionando mejor que nosotros. Cada uno de ustedes tendrán diversos competidores. En esta oportunidad vamos a tomar de ejemplo esta plataforma, damos un clic. Y de esta manera sencilla es como nosotros ya estamos analizando a nuestra competencia. Iremos hacia la parte inferior. Y vamos a posicionarnos en esta sección. Páginas principales en búsqueda orgánica. Como verán amigos, aquí nosotros tendremos la URL por la cual el competidor está posicionando. De esta manera nosotros vamos a sacar las palabras clave que tienen mayor tráfico para esta página web. Como verán, aquí nosotros tendremos una URL que básicamente le está dando casi el 14% de su tráfico, que corresponde a 34.000. Si ustedes pueden crear un artículo atacando esta palabra clave y mejorando este contenido, lo más seguro es que obtengan parte de este tráfico. Estas no son cualquier palabras claves, estas son palabras claves que la competencia está posicionando. Como verán, tiene un alto porcentaje en base al tráfico. De esta manera ustedes van a obtener las 5 primeras URLs, las cuales están posicionando mejor para este competidor. Y bueno amigos, si ustedes logran posicionar estas palabras claves para su página web, es muy fácil que ustedes obtengan parte de este tráfico en su web. De igual manera, si nosotros nos vamos hacia la parte superior, vamos a tener nuevos competidores. De esta manera ustedes van a ir obteniendo más palabras claves potentes para su página web. Es muy sencillo amigos, y es totalmente gratuito. Y si te gustó este tutorial, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta, dejar tus comentarios, compartirlo con algún amigo que no sabía este atazo. Ya sabes que conmigo, hasta la próxima.